Ya estamos de regreso en Hoy Saltillo, listos, puestos y dispuestos para hablar de los famosos y por supuesto de el rey, sigue siendo el rey Don Chente Fernández, que hoy el cielo está de fiesta porque estaría cumpliendo hoy 82 años de vida. Ay, de mis artistas favoritos definitivamente, yo creo que es el representante de ese género regional mexicano en la música. Sí, yo creo que como él, no va a haber otro ninguno. Ni siquiera Pepe Aguilar, o sea, con todo respeto que también súper guau, pero no, yo creo que al nivel de... No, 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 él es la gran estrella en este género. Así es, vamos a recordar un poquito de su gran legado musical y de algunas cosas que a él le gustaba tuitear a través de redes sociales. Hoy estaría cumpliendo Vicente Fernández, 82 años de edad. Es un día de emociones encontradas. Este 17 de febrero, Vicente Fernández cumpliría 82 años de edad. Aún se siente la tristeza de su partida, pero también se le conmemora su existencia. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí. Hace dos años, su familia, amigos y público en general festejaron los 80 años de vida del cantante en su rancho Los Tres Potrillos, donde no faltaron las mañanitas, el pastel y demás detalles para el patriarca de la dinastía Fernández. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me conemprenda, pero sigo siendo el rey. El charro de buen titán contaba anécdotas en Twitter como esta, donde confesó que toda su vida le había gustado el cine. Desde pequeño, cuando veía las películas de rancheros, supo que su futuro era ese, pero nunca se imaginó que formaría parte de las películas. A don Vicente le gustaba compartir su sabiduría publicando frases de su inspiración. El talento es un don de Dios, la fama es el resultado del trabajo del hombre. También dijo, a veces se gana, a veces se pierde, pero siempre se aprende. Hashtag Dichos de Chete. Tu boca, tus ojos y tu pelo, los traigo en mi mente noche y día, no me pidas que deje de quererte. Es orgullo nacional. En la Ciudad de México y en Chicago existen las calles Vicente Fernández. Próximamente, el Condado de Los Ángeles inaugurará dos avenidas a nombre del cantante más importante de la historia en el género ranchero. Cada 17 de febrero se recordará a un artista que llegó al nivel más alto de la música. Orgulloso de sus raíces mexicanas y de su voz. El intérprete que desde su primer disco, en 1967, nos regaló docenas de canciones. Éxitos que han sido parte de nuestras vidas y nuestra cultura. El charro de buen titán, Vicente Fernández. El hijo del pueblo. Televisa Espectáculos, Mario Manja Reyes. Estoy enamorado, tal vez igual que ayer. Quizá te comentaron que a solas me miraron. El charro de buen titán, Vicente Fernández. El hijo del pueblo. ¡Bravo, bravo, bravo! Esta gran serie de Vicente Fernández por las estrellas, que es una gran producción en unión con Univisión, que va a estar espectacular. Ya la quiero ver. Oigan, qué letras tan potentes, ¿verdad? De música y que además no suenan igual en nadie. Ni siquiera en Alejandro Fernández. No, no, no. Para nada. Bueno. En la interpretación que hace. Oye, yo, bueno. La interpretación que hace. El Alex y la Alex. Ay, ahorita criticaste a mi Pepe Aguilar. Ella enamorada, enamorada. No, pero no compares a Pepe Aguilar. Pero no compares a Pepe Aguilar. No, no me compares a Pepe Aguilar. No me compares a Pepe Aguilar. Pepe Aguilar es Pepe Aguilar. El gente tenía una voz que dice, de hombre macho alfa, ¿me explico? De las voces que las cuales. Además, todavía pasando de sus 80 años, el hombre cantaba espectacular. Sí, eso sí. Claro. Y aparte también la voz de, la interpretación, perdón, que tenía Vicente Fernández al momento de cantar. Era otra. Era otra. Y le decía nada, nomás sus gestos. Exactamente. Y también el bozarrón que tenía. El bozarrón que tenía al momento de estar en presentación, que él simplemente alejaba el micrófono. Y wow. Sin micrófono, se escuchaba hasta todo el auditorio. Hasta toda la cuadra, ¿verdad? Sí, nada de, nada de, él no necesitaba nada para ser Vicente Fernández, simplemente él. Así es, oigan, y el que tampoco necesita ser otro Fernando Villarreal, pues es el mismísimo Fer, ¿verdad? No hay nadie como él. Vámonos del otro lado del estudio, amigo. Adelante, ¿qué nos tiene?